El hijo de Pepe Aguilar reaparece con un peculiar regalo de los tucanes de Tijuana. Y es que el hijo de Pepe Aguilar compartió su primera foto, después de la polémica en la que se encuentra desde marzo, luego de que fuera detenido en la frontera de Estados Unidos, intentando pasar dentro de su auto a personas de nacionalidad china. José Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante, fue arrestado el pasado 14 de marzo por supuestamente tratar de ingresar a Indocumentados. En la fotografía aparece con una gorra de los tucanes de Tijuana a quienes agradeció el detalle. Gracias por la gorra, los tucanes de Tijuana. En la gorra aparece impresa una estrofa de una canción del grupo mexicano. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Se puede leer en la gorra. Algunos piensan que se tratara de un mensaje oculto, y es que la canción aborda el tema de un joven que se mete a la mafia, y el cual es perseguido por las autoridades. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar a Los Ángeles, va cada rato y regresa con un dineral, él recibió órdenes desde arriba y las cumple a como de lugar. Rápidamente los usuarios notaron el mensaje y lo criticaron. ¿Qué mensaje tan inspirador tiene la gorra? No pues la gorra tiene gran poema en la parte de arriba que gran inspiración. Fueron algunos de los comentarios recibidos. Cabe mencionar que el cantante Pepe Aguilar dijo que no es el vocero de su hijo José Emiliano Aguilar, quien fue arrestado en marzo por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro ciudadanos chinos. Él es un hombre de 25 años, él tiene que afrontar su vida y su responsabilidad. Yo no creo que nadie pueda estar por encima de la ley. No soy su vocero, ni soy una persona que pueda hablar por otra y, más ya un ser humano ya hecho y derecho. Él ya responderá, por eso hay leyes, dijo el músico con Maxine Woutzai, en fórmula. Suscríbete para más videos.